La migración se ha vuelto una pesadilla para Estados Unidos, pero particularmente para el presidente Joe Biden. Y esto hoy se refleja, y esta es la razón, lo tenemos en dos periódicos. Uno, el Wall Street Journal, que tiene en su primera plana cómo se ha incrementado de una manera importante. Migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dice el Wall Street Journal, están llegando en números históricos a través de la frontera con México. El número de detenciones este año es tres veces superior al mismo periodo del año pasado. Mientras el diario de Juárez, que ha tenido un seguimiento puntualísimo en lo que es la frontera, la frontera común que tiene con el paso, dice de nuevo, casi 30 mil cruces de migrantes. Pero este año fiscal, es decir, lo que va de octubre a septiembre, tiene 280 mil migrantes han cruzado por ahí. Esto, por supuesto, que ha generado a escasos 60 días de las elecciones intermedias en Estados Unidos una serie de estrategias de los republicanos. Vamos a platicar de esto con Guillermo Sesma, quien ya está aquí con nosotros. Guillermo, muy buenos días. Y esta estrategia de los gobernadores de Florida, de Texas y Arizona ha sido muy audaz. Ponen en autobuses a migrantes y se los mandan a Washington, se los mandan a Nueva York y recientemente, tan reciente como la semana pasada, a Martha's Vineyard, que es esta isla, pues en Massachusetts, muy cercana, bueno, muy cercana como a una hora, por carretera de Boston, donde viven, pues, la aristocracia demócrata, incluida la casa, la casa de descanso de la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Te gusta la estrategia republicana? Genera mucha presión. Es un enfrentamiento directo al presidente Biden. Pladíganos, Guillermo. Ramundo, ¿qué tal? Buen día. Pues sí, Ramundo, vemos que uno de los temas más importantes que tiene hoy el presidente Biden es el tema de la migración. Es un tema que tiene una repercusión electoralmente directa y donde los, como dices, los gobernadores de Texas, que tienen una reelección en Puerta, ahora en noviembre, a menos de 50 días, de Arizona, han decidido mandar a los migrantes a ciudades particularmente demócratas donde les están causando un escorzol políticamente a los alcaldes y a los gobernadores de los estados. Oye, ¿y esto tendrá algún impacto en los electores o no lo ves así? Fíjate que yo veo que sí está teniendo un impacto en los electores. Entonces, el actual gobernador de Texas, Greg Abbott, que estaba como a cuatro o cinco puntos de su competidor por parte del partido demócrata, Beto O'Rourke. A raíz de esto, ha aumentado su margen de popularidad y de posibilidades de triunfo. Y pues sí va a haber una posibilidad electoral importante. Como tú dices, los mandaron a Martha's Vineyard, que es una isla en Massachusetts, donde sí viven los verdaderos fifís de Estados Unidos y donde el gobernador Ron DeSantis mandó un par de aviones con migrantes y ahora la gente de Martha's Vineyard no sabe qué hacer con ellos. El alcalde de Nueva York está considerando rentar cruceros para poder alojar a los migrantes. Y lo que sí están haciendo estos tres gobernadores están causando irritación en los patros traseros de las ciudades demócratas, donde en alguna vez fueron consideradas ciudades santuario, donde no se podía tocar a los migrantes. Y también debemos recordar, Raimundo, que este tema de la migración no nada más es un problema en Estados Unidos, sino como bien dices, en el diario de Juárez y en estos estados fronterizos en México, en Tijuana, en Laredo, son problemas que ya tienen un costo económico importante para los gobernadores de los estados mexicanos, porque la migración de Centroamérica y estos países ha aumentado en manera histórica. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por este rápido análisis de un tema que es sumamente importante y que con tantas cosas lo habíamos dejado pasar, pero ya lo atajamos. Guillermo, muy buen día, acuérdate mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!